¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué era lo que más me gustaba? ¿Y qué eran los puntos? ¿Qué es lo que más me gustaba? ¿Qué es lo que más me gustaba? A mí me gustó mucho el darme la ganadería. Me sintió a mí, a mí ese significado, esa manera de encontrar todo el sentido a lo que quiere, en vez de cualquiera, desde la escena, y si el doctor me miraba a andar, algo de sentía, porque sabía y se había enganchado por nada. Y lo que me gustaba es eso, de hecho. En otro aspecto, no me gustaba tanto, esa cuestión que se le daba, que no se lo conozco, todo lo que no se le sentía. A veces hubo otra suerte, se le dio ese error. No, no. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quieres empezar a hacerte el otro lado de acá? A ver... Al año, mi profesión es ochenta y ocho. Yo tenía que decir que no lo menos. Y estaba que decir que no lo menos, y estaba que decir que no lo menos de acá. Y entonces, cuando yo trabajaba, lo que me enseñé la educación, me decía como la descripción de mi papá, Yo trabajaba en la experiencia de la manera que me conocía. Cuando apareció el personaje, todos me dijeron, Cecilia. ¡Cecilia! ¡Sí! Todos. Y bueno, me comportaron. Igual que el director de México me doy el personaje, me hicieron prueba. Pero sí me dijo que tenía que ser un doctor. Porque yo le he dicho. La curia conocía horrible. Y empezó una etapa de la feliz. De verdad. Y ni en la vecina de la historia. ¿Cómo eran las acciones de doctorado? ¿Cuáles eran las explicaciones que me daban en directo? Ah, en directo de la película. El curio traería que sea maravilloso a todo sentido de humor. Me encantaría recordar los hallazgos que querían. Y siempre fue así, muy divertido. Eh... En directo, aunque yo me lavaba muchas obras. Eh... En torno a fe, cuando me junto con un personaje, yo no bajo. Basta. Sin dificultar. La entrega sale. Me encuentro en los tiempos. Y entonces no pasa. Pero la cantidad de personajes y actores de drama. Y eso en las otras escenas. Bueno, eso se equivocaba. Pero con el cine tenía muchísimo. Una obra. Y la vez pasada, Andrés Cunas, me decía que él no recuerda a Andrés Cunas. Me decía, yo no recuerdo en detalle de la historia. Pero si no recuerdo, el clima de la tendría que había que estudiar. Y tiene razón. Es que Andrés, Andrés, era como un solo. Era un solo de una persona. Era muy bonito. En la pilla de Tupac. Bonito, en la cargada, en las rodillas. Pero si era una cargada, yo era cierto de verdad. Y... Pero además, o sea, sigue siendo un solo de un tío. Esa persona que la de pasada grabamos un día de hoy. Y como a alguien, como también, Cate. Y... Te la hago una pregunta. Si yo me escuchaba, decía, Sigue siendo igual que me conozco. Esa. ¿Te das cuenta de la patria que le habías descubierto? Sí. Se me da cuenta porque creo que... Estaba preguntando que en mi vida, además, ¿cómo puedo yo explicar? Que además, todo el mundo lo sabe. Para mí, así que... Dije, bueno, no justo ni siquiera terminar de dar. Pasaron 30 años. Y un compañero mío, que es parte de nuestro público, me dice, ¿sí se sabe qué es esa patria? Ahora que dice, ¿se puede dar la televisión del problema del electrónico? Sí. Y empezaste a escribir una patria de alguien, ¿no? ¿No puede decirle que alguna vez que te hiciera? ¿No lo podía creer? ¿Cuándo lo cree que André no debía estar? Lo llevaba a sacerdote. ¿Y André pensé yo? ¿No lo puede creer que te hiciera un testigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Y después de tanto salen yo para ti? Por ejemplo, ¿verdenos entre todos? ¿Para ti esto? Si esta tecnología yo lo sé. ¿No lo es? ¿The number line? ¿Te deseo? ¿The number line? ¿No? ¿The number line? ¿Aplausos? ¿Por favor, les escuches? ¿Me sweet? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!